Son las seis de la mañana, veintinueve minutos, ya entrando en el desarrollo de las principales noticias. Ya durante estos días que restan, estos cinco días, tenemos que hablar de política, de seguridad, de todo lo que ha hecho el Gobierno Nacional, que me parece una buena idea, que habilitaron algunas entidades donde pueden denunciar, donde están comprando votos durante este proceso electoral, pero ojalá que las autoridades acudan, acudan, acudan a estos llamados, estas denuncias que hagan las diferentes personas en el Departamento de Arauca. Y a esta hora de la mañana en nuestra agenda informativa, pues habla el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien dijo que ya era el último, como se dice, Comité de Seguimiento Electoral con todas las autoridades a nivel nacional, también con las autoridades regionales sobre este proceso electoral para tomar medidas durante este fin de semana, que ya a partir de hoy ya las autoridades tienen que estar, como se dice, en las calles, tienen que estar atentos a lo que pueda suceder con este proceso electoral. Ayer pudimos observar aquí en Arauca que gran cantidad de policías salieron a las calles, o sea que lo que uno dice, bueno, tiene que haber un proceso electoral, o venir un expresidente, o venir alguien del gobierno nacional para que las autoridades estén en la calle. A esta hora de la mañana presentamos al Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, donde dice que ya está todo listo para las elecciones regionales, que garantizan la seguridad, que habilitaron unas entidades donde pueden denunciar la compra de votos, o el trasteo, como se dice, de traer personas de otras regiones a votar aquí, en este caso en Arauca, la zona de frontera. ...terminarse la que podría ser la última comisión de seguimiento electoral, por lo menos ordinaria, porque en cualquier momento podríamos convocar una extraordinaria antes del proceso electoral que se desarrollará el próximo domingo. Se evaluaron varios temas, o sea, en un país como el nuestro es evidente que para enfrentar las amenazas que pueda tener un proceso electoral tenemos que comenzar por reconocerlo. Hay evidentemente en algunas zonas unos problemas de orden público, pero hay un plan que se llama Democracia, coordinado por las fuerzas militares, por la policía, por la UNP, que nos está dando ya unos resultados. El gobierno no admite que algún sector del país, por decisiones incluso comunitarias, no pueda tener presencia nuestras fuerzas militares y de policía, ni la UNP. No consideramos que haya zona vedada y allá buscaremos los mecanismos logísticos, operativos para llegar hasta el último lugar. Pero lo que sí es evidente, lo que vimos en la última comisión, es que la amenaza al proceso electoral no es una amenaza simplemente de algunos actores de la vida pública desde la ilegalidad, de los armados ilegales. No hay otras amenazas y otras amenazas que los partidos, todos, incluso los de oposición, independientes y partidos de gobierno han planteado. Primero, hay que hacer una campaña muy fuerte contra la compra de votos. El gobierno termina de estudiar la vía jurídica y la posibilidad jurídica y estamos pensando seriamente si la respuesta del estudio que nos está haciendo la Comisión de Democracia del Ministerio del Interior nos señala que es posible de anunciar incentivos económicos a las personas que nos ayuden a detectar quién compra votos. que un ciudadano al cual le ofrecen la compra de su voto, los llamados mochileros en algunas zonas del país, puedan tener un sitio en donde acudir inmediatamente, contarnos qué está pasando y recibir una interesante retribución económica. Y si alguien nos señala las casas en donde se generan todas estas estructuras de compra de votos, una mucho mayor recompensa económica. Eso lo estaremos terminando de terminar el día miércoles. Al presidente le ha parecido una buena idea, a la Comisión de Seguimiento se comentó, no se tomó una decisión, en eso tengo que ser claro, pero es evidente que es una decisión interna del gobierno, que si jurídicamente lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Le vamos a pedir, señor coronel, a la policía, hacer una coordinación en la medida en que jurídicamente lo podamos hacer. Insisto, el tema de entregar incentivos económicos porque nos ayuden a detectar quién compra votos en este país, para que la policía judicial, en unas zonas específicas de Colombia, evidentemente no podremos cubrir todo Colombia, pero en unas zonas específicas de Colombia, hagan esa acción. Pero además, es una acción que no solo hacemos con nuestra fuerza pública. Debo reconocer el esfuerzo que ha hecho la Registraduría por crecer la biometría. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la biometría con la compra de votos? Un mecanismo de compra de votos es la persona que hace el carrusel, que va usando cédulas en mesas electorales que ya están previamente señaladas, y una misma persona con distintas cédulas va y vota varias veces. En el 100%, a manera de ejemplo de Soledad, y 50% de Barranquilla, de las mesas, no de los puestos de votación, de las mesas de votación, cuando el ciudadano llegue a votar, le van a hacer la prueba de biometría. Si la cédula no coincide con la prueba de biometría, podemos estar ante la suplantación del elector y podemos estar configurando incluso un delito. Y ahí mismo entraremos a actuar. Yo le pido a la gente que se presta para este tipo de prácticas, que sean muy cuidadosos, porque en muchas mesas de Colombia habrá biometría. Y si el que llega a votar no es el legitimado para votar, y lo vamos a detectar inmediatamente con la biometría, puede terminar en un lío de carácter penal muy grave, un lío que da cárcel. Es bueno que la gente sepa eso. O sea, vamos a hacer los mayores esfuerzos por enfrentar ese tipo de acciones. También la Procuraduría ha entregado unos informes, la propia Fiscalía ha entregado unos informes, que señala que comienzan a avanzar algunas investigaciones por participación de funcionarios en el debate electoral, funcionarios que no deben participar como políticos activos. Ellos tienen que participar en su función, de dar garantías, de permitir el libre desarrollo del proceso electoral. También he pedido, como Ministro del Interior, mucho cuidado con las actuaciones que se hacen en momentos de emergencia, cuando se entregan mercados por parte de autoridades locales, regionales y aún nacionales. Si es una emergencia, la idea es que este tipo de acciones sean acompañadas por Cruz Roja, Defensa Civil, por el propio Ejército, para que se evite que se use ese tipo de ayudas que entrega toda la sociedad a través del gobierno a una persona, que se use ese tipo de ayudas para compra de votos. ¿Por qué ha ocurrido? Nosotros mismos estamos colocando unos límites a nuestros propios funcionarios porque queremos que haya una elección transparente. La MOE ha hecho unas solicitudes muy prudentes que nosotros respaldamos. Queremos saber en dónde están las 700 mil o más cédulas que se anularon. En dónde están los 1.600, tal vez, usted me corrige, 1.800 candidatos que se declararon inhabilitados. Pues es bueno saberlo, entre otras cosas, para que los jurados sepan, nosotros con todo lo que sea transparencia, todo lo que sea poder hacer un buen proceso electoral, lo acompañamos. Bueno, ahí estaba el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dando los últimos detalles del proceso electoral regional en todo el territorio colombiano. Habló que ya todo está listo en diferentes partes del país. Los que electorales ya se encuentran en los diferentes municipios, diferentes centros poblados. Ya están los puestos de votación habilitados. Ya la policía tiene el control.